hola a todos mi nombre es julver pro y el día de hoy te voy a compartir 5 juegos para móviles de gama baja si tienes poco espacio no te preocupes el día de hoy te voy a compartir 5 juegos que pesan menos de 100 megabytes así tengas memoria de un giga vas a poder instalarlo pero antes que nada quiero saludar a mis compitas que comentaron el vídeo anterior gabriel méndez ares free jorge cuellar diego fernández alexis juega tiago rodríguez jason sojo césar aguilar y por ahora pues son todos si tú quieres un saludito pues nada más comenta antes de comenzar mi gente quiero invitarlos a que vayan a mi sitio web el cual va a estar en la descripción de este vídeo www.julverpro.com date una vuelta por allá y platícame qué opinas ahora sí sin más spam a lo que venimos si tú vienes buscando los mejores juegos para dispositivos de gama baja o con poco espacio debes quedarte porque te encuentras en el vídeo correcto número 1 angry beards friends angry beards friends es una nueva entrega dentro de la franquicia de los pájaros cabreados lanzada en mayo del 2013 que abandona las diferentes temáticas con las que venían salpicados los últimos juegos el angry beards space y el angry beards star wars para volver a una ambientación más tradicional el añadido que justifica la existencia de este juego pues no está en la forma de los nuevos pájaros con sables de luz o ingeniosos efectos de gravedad sino en la posibilidad de retar a todos nuestros enemigos de facebook en una serie de torneos periódicos en los que habrá que demostrar quién es el mejor lanzador de pájaros este juego a diferencia de las primeras versiones del juego incluye potenciadores que podremos utilizar antes de lanzar a nuestros pájaros gracias a ellos podremos tener un punto de mira más eficaz un tirachinas más potentes o incluso un pájaro más gordo otra novedad de este juego es que al completar torneos ganaremos monedas con las cuales podremos comprar los mencionados potenciadores que en muchos casos supondrán la diferencia entre ganar o perder un torneo ante nuestros amigos número 2 dan de man dan de man es una aventura genial con alucinantes técnicas de lucha pelea y diferentes puñetazos y un arsenal de armas épicas que despiertan envidia incluso en los héroes más heroicos la fiesta de puñetazos de dan de man tiene suficientes enemigos y batallas para satisfacer a todo jugador experimentado en peleas estarás de acuerdo en que dos dan son mejor que uno por eso une fuerzas con tu amigo y lucha contra ejércitos de soldados robots y épicos jefes en la aventura pero ante todo no te olvides de recoger todas las monedas venza el modo cooperativo de este juego de peleas número 3 bomber friends bomber friends es una revisión del clásico bomber man orientada exclusivamente al multijugador que nos va a permitir jugar tanto contra desconocidos en forma aleatoria por internet como contra nuestros enemigos utilizando google play la mecánica de bomber friends es muy simple los jugadores podrán moverse a través de un laberinto lleno de bloques que podrán construir utilizando bombas siendo el objetivo acabar con el resto de jugadores al colocar una bomba tendremos que tener dos cosas importantes en cuenta que no podremos atravesarla por lo que podemos quedar atrapados y que su onda expansiva afectará en línea recta a medida que vayamos jugando y ganando partidas podremos ir personalizando a nuestros personajes con sombreros o provocaciones con estos elementos podremos hacer realmente único a nuestro personaje y distinguirlo del resto de jugadores número 4 dead ahead zombie warfare dead ahead zombie warfare es un juego de estrategia en tiempo real en el que tendremos que dirigir a un grupo de supervivientes en pleno apocalipsis zombie nuestro principal objetivo será defender nuestro autobús una suerte de base móvil en la que podremos movernos por todo el mapa para buscar recursos el problema son las carreteras que están llenas de barricadas repartidos por el enorme escenario de dead ahead encontraremos muchas localizaciones de interés en las que normalmente nos toparemos con una barricada que debemos destruir y no solo tendremos que preocuparnos por la barricada claro también tendremos que hacer frente a montones de zombies incansables y sedientos de cerebros en estas situaciones tendremos que enviar a nuestras tropas para acabar con los zombies y despejar el camino número 5 digis adventure digis adventure es un juego de aventuras en el que los jugadores podrán dirigir una expedición compuesta por dj el profesor linda y rusty con la ayuda de todos estos personajes podrán descubrir tesoros ocultos en todos los rincones del mundo revelando por el camino grandes misterios del pasado revelando por el camino grandes misterios del pasado el sistema de juego de digis adventure es sencillo y accesible los jugadores podrán mover a su personaje con tan solo pulsar la pantalla de forma que si pulsan sobre un obstáculo podrán romperlo y si pulsan sobre un elemento especial podrán interactuar con él puertas palancas rocas trampas encontraremos montones de elementos distintos en digis adventure podremos viajar a cuatro localizaciones distintas que irán desde el antiguo egipto hasta las cordilleras escandinavas además encontraremos más de 500 laberintos diferentes en los que tendremos que intentar escapar y más de un millar de enigmas y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte además recuerda que ya cuento con una gran variedad de vídeos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por mi canal sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este vídeo facebook e instagram aparte de eso he creado mi sitio web en donde vas a encontrar esos juegos incluso para que los descargues www.julberpro.com así que date una vuelta por allá y platícame qué opinas déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo vídeo sin más que agregar se despide julberpro y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias un saludo Gracias por ver el video.